MAMÁ, MAMÁ MAMÁ, MAMÁ Que sólo a ti te contaré Íbamos los dos En un gran marco de vapor Del que yo era capitán Hacia el país de la ilusión Y qué orgullosa estabas tú Mamá, mamá Qué bello sueño tuve ayer Mis sueños infantiles Se piensan espumar Y ya voy comprendiendo La vida de verdad Tengo tiempo Mucho tiempo MAMÁ, MAMÁ Un triste sueño tuve ayer Mamá, MAMÁ Pues te veía enriquecer Quiero olvidar Aquel soldado y al vapor Ya nunca más te dejaré Que ellos guarden siempre igual A la mejor de las mamás Mamá, mamá Un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me guardes tú, mamá Por favor ¿Por qué? Duarte ¿Por qué? ¿Por qué? Tu